Me despiertas con calenticias Y luego dices que te vas Caigo preso en tu trampa Porque te vuelvo a rogar Y son tan dulces tus caricias Que me pierdo en tus mentiras Y te aprovechas porque te amo de verdad Me oprimes todos mis botones Y me olvido de razones Soy tu juguete pero me gusta jugar No me vayas a cambiar Como se quiere cuando se ama de verdad No me vayas a cambiar Eres pétalo y espira de rozar No me vayas a cambiar Soy tu juguete pero me gusta jugar Si ya sabes como soy Porque sigues jugando con mis sentimientos Voice of Yeah Marcas dices que me extrañas No me vayas a cambiar Y cuando llego Y me olvido de razones Y me olvido de razones Soy tu juguete pero me gusta jugar No me vayas a cambiar No me vayas a cambiar No me vayas a cambiar Soy tu juguete pero me gusta jugar No me vayas a cambiar 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 Gracias por ver el video.